Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Que se llama El Crack Katachi Yo soy Yael Katachi Y bienvenidos al nuevo video del canal Bueno Este vez otra vez vamos a jugar Free Fire Para que vean mi nueva skin Mi emote Para que vean todo Nomás que Casi no lo juego, nomás soy oro 1 Lo juego 2 o 3 veces al día 2 o 3 veces a la semana Si se escuchan esos ruidos Es que estoy viendo Estábamos viendo la tele Esto no No, no me regala nada No, no me regala nada Voy a abrir esta cosita De aquí Ok Ok, ok Bueno Vamos a empezar una partida en clasificatoria Y Disculpen si se traba mucho Que se vean todo Que se vean todo Que se vean todo O No Esa es mi skin La morra Esta Carolyn No hablo tanto en inglés Pero tampoco hablo poquito inglés Tampoco hablo mucho inglés Un saludo para Brian Torres Y para Giancarlo González Juárez Y también para mi amigo Sebastián Emilio Perdónenme No sé si es como en la mañana Y también para mí Otra Lientegra Esa es la Luz Mis hermanos. Un mono. Me quiere matar. ¿Perdón? ¡Corre! Lo voy a matar a pura carrocería ahorita. Mira, escarcita. No, gracias. ¿Qué? ¿Qué? Miedo. No. 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 No hay mochilas. No. No. Ay. y dejo el fuego. Lo estaciono ahí. Y dejo el fuego. Y dejo el fuego. Lo voy a reportar. A lo mejor lo reporto. Me hizo trampa. Me estaba buscando. Está bien, está bien. Oh, por casi me suben. Bueno, está bien hasta aquí el video de hoy. Nada más les iba a jugar una partida. Quedé en el séptimo lugar. En el dieciséisavo lugar. Pero está bien. No tenía uno. Junté un NASCAR. No tenía mochila. Pero, adiós. Hasta el nuevo video de la otra semana.